El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el segundo fallecimiento por COVID-19 en Colombia. Se trata de una mujer de 70 años en la ciudad de Cali, hospitalizada en el centro Imbanaco por síntomas respiratorios que iniciaron el 8 de marzo. Su cuadro se complicó y el 16 del mismo mes fue hospitalizada. Según el Ministerio de Salud, la mujer tenía antecedentes de otras enfermedades. La fallecida reporta la visita de una hija proveniente de Cuba que llegó a Colombia el 2 de marzo. Esta mujer manifiesta contacto con personas estadounidenses. Uno de ellos dio positivo a COVID-19. La hija actualmente presenta síntomas de gripa. Adicionalmente, el esposo de la fallecida de 74 años de edad se encuentra hospitalizado por cuadro respiratorio que inició el 8 de marzo con positivo para COVID-19. El primer fallecimiento por coronavirus en Colombia fue confirmado en las últimas horas y se trata de un taxista de 58 años de edad en la ciudad de Cartagena que habría tenido contacto con dos turistas contagiados.